Chile es un país que tiene muchísima historia, la cual hoy me quedó sorprendido porque encontré un video que dice El Chernobyl Chileno y es un video sacado del canal de Klaus7, es un canal muy muy interesante, la verdad se lo quiero recomendar por si no lo conocen Es muy interesante todo el contenido que tienen, así que se lo quiero recomendar, estuve viendo muchos de sus videos y la verdad son muy interesantes Como lo dije un montón de veces, muy interesantes, cuando lo digo un montón de veces porque realmente es muy interesante Y estamos hablando de la central eléctrica Sausal, es la planta de energía, bueno era la planta de energía hidráulica que se encuentra a 19 kilómetros al este de Rancagua, en la cuenca del río Rapel La central es propiedad de Enel Generación Chile S.A. y está ubicada en la ruta H.255 camino a Termas de Cauquenes La central fue construida en 1948 y tenía una potencia de 76.8 megavatios, que acá busqué dice MWU, es el símbolo del megavatio, una unidad de potencia que equivale a un millón de vatios Bueno, acá abajo nos cuenta que la central Sausal es una población abandonada y es muy característico el campamento, que fue la residencia de los trabajadores de la central y que también fue abandonada en 1997 Y la particularidad de este campamento era las casas muy atractivas, con característica de la alta sociedad chilena Así que sin más vamos a ver este gran video de Klaus7 en la descripción, le voy a dejar el video original para que lo vayan a ver si lo quieren ver Le pido públicamente para utilizar su video y reaccionarlo y bueno, conocer un poco de esta central porque realmente no conozco Y está bueno aprender un poco de historia de Chile, que tiene muchísima historia y a lo largo de todo este tiempo he ido aprendiendo y conociendo cosas de Chile Y este tipo de cosas son muy interesantes para conocer porque quizás hay gente que no conozca la historia de qué pasó en ese lugar Así que por eso también me parece muy interesante compartirle la historia Ah, y obviamente de pasos los invito a suscribirse y dejar un buen me gusta que eso me ayuda un montón ¿Qué tal hijos de la Pachamama? Bienvenidos a un nuevo video de Klaus7 Klaus El día de hoy me encuentro aquí en la Chernobyl chilena, la cual la he apodado yo Porque en el año 1997 fue el último año en el que una familia habitó este lugar Desde ese momento hasta el día de hoy Más nadie Nadie más ha habitado este lugar, solamente ha sido apoderado por la naturaleza al igual que Chernobyl Se puede ver alrededor de las casas cómo ha crecido la naturaleza Es impresionante y por lo menos yo quedo totalmente sorprendido Porque se diferencia a las alitreras en ese sentido, en que la naturaleza se apoderó del lugar Y el día de hoy te mostraré Central Sousa, aquí en Rancagua Quizás aquí no explotó ningún reactor nuclear, pero sí la naturaleza hizo de lo suyo Los trabó Esas casas que aquí algún día existieron Miren esa casa, está totalmente rodeada por la naturaleza Qué lástima que siempre las terminan rayando todas, no sé por qué hacen eso Está abandonada, como se pueden dar cuenta Pero además está rodeada por los árboles que son gigantescos hacia arriba Y se han apoderado del patio de la casa Miren la casa por dentro Se ve que una casa lujosa, no es una casa, una media agua que digamos Sino que, wow, miren está totalmente abandonada Y se me escucha hasta el eco, miren la madera Aquí no está oxidado ni el metal ni nada, sino que aquí está todo húmedo Es como la diferencia entre el norte y el sur de Chile Aquí en Rancagua es totalmente normal que llueva No es como, por ejemplo, en el desierto que es prácticamente imposible que haya lluvia Aquí es algo que es recurrente Por lo tanto es diferente el ambiente que tenemos en este lugar que está abandonado Miren el techo como está Igual lleva una cantidad de tiempo abandonado y se conserva bastante bien Porque si observamos bien, la madera obviamente con tanta humedad y sin mantenimiento Se empieza a pudrir Pero se conserva bastante bien Es blanco, pero no es blanco por sal, sino que es blanco por hongos puede ser Wow, cabros, miren, estos eran los pisos normales de la casa Y miren como ha quedado Y afuera, nuestros paisajes es solamente naturaleza Miren, por aquí estaba la cocina Por aquí estaba el lavamanos Lavamos las manitos Y hacia afuera tenemos más naturaleza y más naturaleza Y miren esto como se ha ido despegando Pero esto no se ha ido despegando por el calor Es que de verdad eso me asombra porque Que mis pueblos abandonados donde yo voy es por el calor Pero acá es por la humedad Al revés Y miren hijos de la Pachamama Así como está esa casa rodeada por árboles No crean que es solo una casa abandonada Sino que miren allá entre medio de toda la naturaleza Tenemos otra casa que con suerte se ve Y miren acá, otra casa más totalmente abandonada Totalmente absorbida por la naturaleza Y miren, si se dan cuenta Las casas eran de verdad, eran casas lujosas Wow Sí, está bien, muy bien construida Tenían hasta para hacer una chimenea totalmente lujosa De verdad, de verdad, de verdad Que estoy impresionado Cómo tanto lujo pudo quedar botado y abandonado Así como así Miren los mansos ventanales Yo no sé si se dan cuenta Los ventanales son inmensos Sí, sí Wow Miren cómo era Qué locura Era como una zona muy, muy exclusiva Pero bueno hijos de la Pachamama Yo sé que les intriga saber Cómo todas estas casas tan lujosas Quedaron totalmente abandonadas Aquí en medio de la nada Sí, sí me intriga Siempre digo en medio de la nada Pero es que es verdad Si ustedes supieran en dónde está este pueblo Dirían también, está en medio de la nada Pero bueno, primero déjenme explicarles un poco la historia Y cómo fue que llegaron estas casas de cemento Y tan bonitas Hasta con chimeneas Llegaron a quedar así A 19 kilómetros de Rancagua hacia la cordillera En 1948 Fue construida una central hidroeléctrica La cual le llamarían la central hidroeléctrica El Sausal La central hidroeléctrica ocupa los ríos Cachapual, Coya y el río Claro Junto a la central se construyó un campamento Para que vivieran los trabajadores de aquella central En la cual tenían todo equipado Grandes y cómodas viviendas Casino, piscina, cancha de fútbol Hospedería de tres pisos Y hasta chimeneas de cobre Tenía todo lo necesario para que pudiesen ellos vivir alejados de la ciudad Era tal cual conocemos hoy en día un condominio Ahí va Incluso tiene hasta calles Como se pueden dar cuenta hacia atrás Hay calles y están ahí las casas Acá al lado tengo otra casa Y así como te encuentras casas entre medio de los árboles Esas son las casas tan lujosas que habitaban Antes los que trabajaban en la central El Sausal ¿Por qué se fueron? Quiero saber por qué se fueron de ahí Wow, esto... Este es el río Está vacío el río What? Tremenda sequía había en ese entonces Y este video es de hace dos años Hoy en día el lugar está totalmente abandonado Desde 1997 Cuando la... Bueno, hoy en día el lugar está totalmente abandonado Desde 1997 Que fue la última familia que abandonó este lugar Ya que a la empresa Endesa se le hacía muy caro Mantener tan lujosas casas Y bueno, también lo entiendo Porque de verdad Se fueron literalmente en la ola Con casas tan bonitas y tan caras Miren, yo miro para allá Porque aquí hay una casa Allá hay otra casa Por allá hay otra casa Que está totalmente tapada por esas ramas Y miren, por ejemplo Pueden ver esto Si es un poste de luz Miren, está totalmente tapado Ni siquiera se ve con tantos árboles Hasta la luz tiene ahí, hasta la lámpara La naturaleza se lo está comiendo literalmente Y así como hay este poste de luz Deben haber muchos postes de luz más para allá Que iluminaban la calle de esta pequeña ciudad Podríamos decir Guau, hijos de la Pachamoma Miren, allá arriba había una terraza De verdad que Chile tiene lugares muy bonitos Y muy escondidos Este debería ser un lugar Un centro turístico Donde a la gente le gustaría quizás venir a ver Cómo es que la naturaleza se comió A un campamento completo Porque literalmente, como lo digo Se lo está comiendo Las casas están siendo tapadas Por el mugo Están siendo tapadas Por el pasto Están siendo tapadas Por todos estos árboles gigantes Que crecen alrededor de ella Total, yo Yo si fuera una persona Con poder adquisitivo grande Compraría ese lugar Restauraría las casas Y el resto lo dejaría Así como hasta Restauro las casas Y después las alquilo Las casas Tipo Para que se queden por día Es un buen negocio Yo los invito Que se imaginen En su mente Cómo sería Cuando uno salía de su casa Por ejemplo Imaginen Sería como un lugar De descanso Un lugar tipo espiritual O algo así Para conectar Con la naturaleza Sería muy buena idea Uno salía de su casita Se pueden dar cuenta Cómo está el piso aquí Hacia la salida de la casa Y rodeado Quizás en ese tiempo Estaba rodeado por flores Allí miren Pueden ver Que estaba el mástil Para la bandera En septiembre Colocaban la banderita Aquí tenían un patio normal Y miren aquí Aquí estaba quizás La vereda Todo esto de aquí Se pueden dar cuenta Que es la solera Que marcaba El territorio Lo mismo hacia allá Y lo mismo Por la calle de allá Miren aquí Esta es la vereda Quizás Donde está este árbol ahora Estaba la vereda Aquí está Por donde pasa el agua Cuando llueve Todo eso cuando llueve Se puede dar cuenta Tiene todo No sé si se alcanzan A percatar Que esto es una calle Literal Como cuando ustedes Están en su casa Y salen a la calle Todo eso es la calle Y las veredas De las casas Y miren Allá está la casa Se opciona Cómo está Abandonado Este pueblo Y bueno Cómo está En realidad Consumido Por la naturaleza Cómo está Totalmente Consumido Por la naturaleza Es realmente Increíble Hijo de la pachada Guau Aparte Va de una casita Casita Digo yo Entre comillas Una casita Estándar Pero de lujo Y después Va subiendo A una de dos pisos Más o menos Y a otra de dos pisos Más grande Qué locura Aparte Tiene piscina Y todo No sé cómo le dicen En Chile Si le dicen piscina O alberca O no sé Cómo le dieron en Chile Miren esta Esto es un lujo Amigo Esto es un lujo Desperdiciado No no Esto hay que Restaurar las casas Y alquilarla por noche Ya está Hay gente que busca Gente que vive En las grandes ciudades Busca tranquilidad Y esto es un Buen negocio Cómo están Desperdiciando Guau Se mamaron con esto Está Buen Y mirá que no me gustan Los grafitis Pero este Tiene muy buen diseño Miren amigos El sector de allá Era como el cerrito Donde la gente Venía a pasear Se pueden dar cuenta Que uno se da cuenta Solamente por el cemento Que tenemos acá Acá tenemos una escalera De cemento Y hacia el costado Tenemos un camino Rodeado por cemento También Y aquí se nota Que era como el paseo Que tenían los niños Las familias Para venir a Hacia el sector de acá Tenemos más casas Abandonadas Y miren esta casa Allá arriba No sé si se alcanza a ver Le voy a hacer zoom Miren Se asoman las ramas Es que no sé Si estarán creciendo En el techo O crecieron Desde adentro Y claro Hijos de la Pachamama Están creciendo Pero en el techo Y son parras De las que salen Las uvas Ya se están consumiendo Todo el techo Quizá en unos años más Todo esto esté lleno De plantas Lleno de Lleno de parras Y el techo Y el techo de acá Y el techo de acá también Guau Amigos Miren esta escalera Llega a dar miedo Subir por esta escalera Rodeada de árboles Guau Vas de noche ahí Te da un miedo Y miren Arriba Creo que arriba Tenemos la hospedería La que les decía Que era tipo hotel Algo así Que había aquí No Aparte tiene eso Amigo Como están desperdiciando Ese lugar Así es Hijos de la Pachamama Se nota Tiro la diferencia Miren Tremenda arquitectura Totalmente Abandonada Y de verdad Que tenía ahí la vista De todo el pueblo Yo creo que antes Había menos árboles Parece que los autos Llegaban hasta acá Porque miren Se pueden dar cuenta Ahí que ahí está La barrera de la calle Llegaban hasta aquí Dejaban a la persona Y luego se iban hacia allá Y aquí La persona llegaba Y entraba por aquí Y entraba al hotel Quizá aquí Le venían a buscar las maletas Le venían a buscar todo Y bueno Y aquí estábamos Esto era solo lujo Es como volver al pasado Imagínense que estamos En el Titanic Tenía la estufa calentito Teníamos para allá Muchos asientos Muchos sillones de lujo Y bueno Las habitaciones Seguramente estaban En el segundo piso Así que subíamos Por esta lujosa escalera Se nota Que era lujosa Miren los ángulos Los cortes que tiene Uno subía por aquí Con ventanas por doquier Una vez que subíamos Estábamos aquí Teníamos otro pasillo Se había totalmente destruido El pasillo igual Y llegábamos a la terraza Donde teníamos una visual Mucho más amplia De todo Hasta un jarrón Teníamos ahí arriba Miren Como si fuese Como podíamos seguir Subiendo hacia acá Y llegábamos al techo Totalmente Esto sí que era El lugar privilegiado Creo Guau Hijos de la Pachamama Que lugar Que lugar Como se ve Que vista tenían aquí De la naturaleza Que locura amigo No puedo creer Mirá Mirá como se ve Desde arriba Impresionante Uy sí El río El río está Re seco Con el río Uy se me fue Con el río lleno La vista que tiene Este hotel Es impresionante Ah aparte hay Trabajaba Yo me quedo muy impresionado Con este canal Con Klaus7 Porque tiene videos De todas partes De Chile Y todos son muy interesantes Por ejemplo Tiene un video Sobre la NASA Que estuvo ubicada En Chile Ese video está Espectacular Para conocerlo también Bueno y así Tiene un montón Ustedes saben que yo Me olvido bastante rápido Pero tiene una cantidad De videos Y les quiero recomendar Si no han visto el video Este porque hace Muy buenos reportajes Y vale la pena Apoyarlo gente Gracias a todos Por ver el video Espero que les haya gustado Que haya hablado un montón Sé que no es normal Que yo hable mucho Pero bueno Esto es un canal de reacción Y tengo que comentarlo Es parte de la actividad Gente Espero que hayan pasado muy bien Nos vemos en un video próximo Bye bye Adiós No te olvides de dejar Un buen me gusta Que eso me ayuda un montón Ahora sí Adiós Adiós